¿Qué tal amigos de Zona Franca? Los saludas amigo Antonio Gómez En esta ocasión les traigo una rutina muy completa para pierna enfocada un poquito más a los femorales Son 5 ejercicios en maneras de circuito Acompáñenme porque si está algo desgastante Bien amigos, como primer ejercicio realizaremos un ejercicio que se llama peso muerto Nuestros pies y ambas manos tienen que estar abiertas a la anchura de nuestros hombros Nuestra espalda tiene que estar totalmente recta en todo momento Se tendrán que realizar de 10 a 12 repeticiones Como segundo ejercicio utilizaremos la máquina Smith para realizar sentadillas sumo con la misma barra Tendremos que poner nuestras piernas abiertas un poquito más abiertos que los hombros y las puntas hacia afuera Realizaremos una sentadilla profunda bajando lo más que se pueda Como tercer ejercicio realizaremos algo un poquito más dinámico más aeróbico Realizaremos sentadillas laterales avanzando en un pasillo donde aproximadamente tenemos que realizar vamos a realizar entre 25 y 30 sentadillas seguidas Como cuarto ejercicio vamos a posicionar bien nuestras palmas de las manos en el mismo asiento levantando nuestra espalda totalmente recta y apoyando solamente los muslos o los cuádriceps y las rodillas todo el tiempo concentrado No olviden limpiar y desinfectar sus aparatos antes y después del entrenamiento y como recomendación yo les aconsejaría que si su entrenamiento es un poquito más pesado acudan a un gimnasio donde no haya tanta gente Como quinto y último ejercicio realizaremos el mismo pasillo o las mismas repeticiones que realizaron en sentadillas pero las vamos a realizar con desplantes En este caso yo estoy utilizando el mismo pasillo de regreso Bueno amigos, así concluimos el día de hoy con esta rutina de 5 ejercicios Recuerden hacerlo en circuito, entre ejercicio y ejercicio tomarse unos 25 o 30 segundos de recuperación Si, son 5 ejercicios de modo de circuito Nos vemos hasta la próxima